Pesado, pesado, ya se ha pasado el día y yo desesperado y yo tú, tú contestarás, ya se ha pasado, ahora está y esta vez conmigo, pesado, pesado por lo que más te quieras, hasta cuando, hasta cuando siempre me te pregunto, de cuando, como yo te doy tú siempre me responde, pisar, pisar, pisar y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!